Jesús Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Rey de Reyes Señor de señores Aquel que mi vida cambió Rey de Reyes Señor de señores Aquel que mi vida cambió Aquel que mi vida cambió bendito adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado mi Jesús sacramentado mi dulce amor y mi consuelo la dicha señor de saber que somos tus hijos hijos muy amados y que en el inicio de este nuevo año en este 2020 vamos señor seguros tú nos guías tú nos guías tú nos acompañas tú nos llevas de tu mano no nos dejes señor dispersos no nos dejes señor abandonados de ti bendice bendice nuestra vida bendice nuestro trabajo bendice nuestra familia bendice nuestra iglesia bendice nuestra iglesia y haz que el mundo entero donde haya un cristiano donde haya un bautizado allí hay esperanza de reconciliación hay esperanza de unidad bendícenos a todos y guárdanos señor muy dentro de tu corazón para ti la gloria la honra y la alabanza por los siglos de los siglos Amén a tan grande sacramento adoremos con fervor y a Jesús aquí presente renovemos nuestro amor acudamos todos juntos al encuentro del Señor acudamos todos juntos al encuentro del Señor gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor y al de ambos procedente el Espíritu de amor tributemos igualmente alabanza, gloria y honor tributemos igualmente alabanza, gloria y honor Amén les diste Señor el pan del cielo oremos oh Dios que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime la alegría de la alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor por Jesucristo nuestro Señor Amén bendito sea Dios bendito sea bendito sea su santo nombre bendito sea su santo nombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea el nombre de Jesús bendito sea su sacratísimo corazón bendita sea su preciosísima sangre bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea el Espíritu Santo 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 bendito sea la excelsa Madre de Dios María Santísima bendito sea la excelsa Madre de Dios bendita 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 sea la excelsa Madre de Dios Bendito sea San José en su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.